Priscila, hay tantas cosas que no sabemos de ti. ¿Cómo que? No, por ejemplo, o que la gente no conoce como en tanta profundidad. Por ejemplo, que tienes raíces árabes. Sí, sí. Mi abuelo llegó de Beiyala. Y a raíz de eso, bueno, yo heredé la religión de mi mamá. Yo soy ortodoxa. Y me casé por la iglesia ortodoxa, mis niñitas bautizadas por la iglesia ortodoxa. ¿La practicas hasta el día de hoy? Sí, sí. Yo, o sea, cuando puedo, en realidad, voy a la iglesia ortodoxa. La de Pedro de Valdivia. Ahí con el padre Francisco. Que me ha ayudado en momentos súper difíciles de mi vida. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El padre Francisco, por ejemplo, fue el que bautizó a mis niñitas. Y también él le hizo la unción de los enfermos a mi hija cuando ella estuvo muy grave. En la UCI y estuvo con riesgo vital. A los tres años y medio. ¿Qué le había pasado? Porque ella, bueno, al nacer prematura, fue siempre súper débil de los pulmones. Que se yo, se enfermó de virus incisial a los tres años y medio. Y maldito virus incisial. Y ahí estuvo conectada a ventilador mecánico dos semanas. Pero pasó por un periodo en que no sabíamos si iba a sobrevivir. Y él llegó a la clínica a hacerle la unción de los enfermos. Y cuando nació, que nació prematura, de 28 semanas, le faltaron tres meses por formarse en la huetita. En el fondo salió tres meses antes. Y él le fue a hacer como un bautizo. Es como una bienvenida, una bendición a la neonatología. Y ella estaba en la incubadora. Es como parte de la familia. Sí, él de verdad que me ayudó en momentos súper complicados. Porque de verdad yo soy súper creyente. Y yo me preocupé que mis niñitas también fueran a un colegio católico. Porque yo necesitaba darle la herramienta necesaria para que cuando tú no... En el fondo no depende de tu esfuerzo. No depende de si tienes o no tienes plata. No depende de ti solucionar un problema. Sobre todo la salud de un hijo. O pasar un momento muy crítico. Tienes que tener esa creencia que hay algo más que te pueda ayudar. En qué confiar. Y de verdad eso también a mí me permitía no volverme loca. O sea, mi hija se me estaba muriendo. Y yo concentraba toda esa fuerza en rezar. Y fueron dos semanas, me imagino. Sí, fueron tres semanas. Tres semanas. Sí. Y de verdad para mí eso fue súper importante. Por eso, más allá de la religión, más allá de que si en el fondo, no sé, o ir o no a la iglesia. Yo confío mucho en el rezo y a mí eso me tranquiliza. Así, en comentarme a Dios, lo hago todos los días. Antes de salir de mi casa. Tengo una virgencita. Y así, por favor, protégime virgencita. Y así, oye, gracias, tuviste súper bien. No, hoy día es súper bien. Nada que decir. ¿La religión es algo importante para ti entonces? Sí, es creer en Dios. La verdad. Independientemente de cómo las personas puedan llevarlo a la práctica. Pero ahí uno trata de ganarse un pedacito de cielo haciendo cosas buenas. No, 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 no